En pantalla pueden ver ya las alineaciones. ¡Petido inicial! ¡Y el partido está en marcha! Aprovecha el hueco en esa banda. ¡Eso es saque lateral! ¡Y decide jugarla en raso! ¡Qué gran parada, señores! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Bueno, los primeros compases del partido son muy prometedores. A partir de aquí pueden empezar a construir su juego ya. Dani Carvajal. Modric. La controla Benzema. Benzema se ha dejado el alma para llegar a esa pelota. Pero al final no ha tenido opción de remate. ¡Eso es saque lateral! ¡Va a disparar! ¡Demasiado lejos! Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención. Debía haber sido gol. Bueno, es verdad que no se ha llevado tiros. Es verdad, pero la actitud es admirable. Y yo creo que como equipo eso es lo importante, el juego ofensivo. Albert. Madrid. Rudiger. La pone arriba rápidamente. ¡Rápidamente! 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 Eso es saque lateral. ¡Rápidamente! 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 Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Alaba. Dani Carvajal. Nadie Carvajal. Despeja como puede Utiliza ese espacio en la banda Sí, está disculpándose por lo bajini Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie Y menos a un compañero Busca el remate Eso está muy lejos Un pase realmente fuerte hacia arriba Gondola Balón arriba Lo encara, a ver Buena posición para él Es que no se puede realizar un disparo limpio con tan poco hueco Al final todo ese forcejeo dentro del área ha acabado en nada El Real Madrid trata de crear juego El ataque se desarrolla por la izquierda ¿Qué pasará? Balón para arriba De Bruyne avanza por el centro Bernardo Siva Balón templado Buen balón Ha demostrado tener gran visión de juego El pase elevado ha sido magistrado ¡Gol! 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 Manchester City Buen envío que finaliza a la perfección Un cabezazo sensacional, ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para dentro. El partido se reanuda con el 1-0. ¿Y quién habrá el marcado otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Habrá saque de banda. Toni Kroos. La pone desde lejos. Prueba el pase al hueco con toda la intención. La intenta deslizar a través de la defensa. Lanza un tiro raso. La defensa consigue despejar. Balón por alto entre líneas. La defensa rechaza el balón. ¡Qué providencial parada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Tónico se encargará del lanzamiento. La defensa. ¡Y la defensa! La manda arriba. Balón por esa banda Estaba donde no debía Esta vez le han picado fuera de juego Pero no es de los que tiran la toalla Basta con que le salga bien una vez Para meterse lleno en el partido ¡Ojo! Golpea hacia atrás en busca del portero Dani Cargozal La controla Benzema Stones Rodri Hernández Perfecta esa entrada Falta La acción ha sido clara Una parada de mucho mérito Ha calculado a la perfección la altura de la pelota Aunque no por ella ha sido una parada fácil Gran intervención Una lección de juego combinativo Luka Modric Balón templado La envía al área El árbitro acaba de quitar Y señala el camino de los vestuarios Definitivamente no estarán muy contentos Con esta primera mitad Parecían encogidos y carentes de iniciativa En especial arriba No me sorprendiría absolutamente nada Ver algunos cambios Y el balón vuelve a rodar Real Madrid Debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar Si es un mundo eso Si resulta tentador ir a por el partido contra la artillería Ya lo sé Pero la paciencia La paciencia es una virtud en fútbol Y conviene aplicarla también Retrasan el balón Retrasan el balón Y vuelven a empezar Prepara el disparo Ahí va, ahí va, ahí va Gol, 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 gol Increíble, Carlos Increíble Vuelven a establecer la igualada Fue increíble como la pichó La controló Y fusiló con la calidad que le caracteriza Es seguramente una de las filigranas más difíciles de ejecutar Pero controló la pelota a la perfección Y lo puso justo donde quería Es que no me lo creo Saque de centro con empate Y vuelta a empezar Sabíamos una cosa Iba a ser un partido igualado Y de momento vemos que en efecto Así está siendo Rodri Hernández Votan por retrasar esa pelota Rodri Hernández Tienen que probar algo distinto Si quieren llegar arriba De Bruyne Es una delicia ver tocar el balón A este equipo Un balón largo buscando amplitud Busca una fisura en la línea defensiva Balón largo del portero Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro, si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes Intenta colar ese balón Rodri Hernández De Bruyne Está haciendo de las suyas por la derecha A saber lo que trama Trata de colarla entre la defensa Horner La defensa estuvo muy bien Arriba y cabezazo No ha habido suerte Retrasan el balón y vuelven a empezar Rodri Hernández Rodri Hernández Estones Butogán Cody Croft La juega en largo Balón templado Esas no se perdonan Se queda corto ese rechace A ver ese balón Se queda en largo Ha enganchado de lleno Sintiendo el aliento De la defensa en el cogote Bueno, goles son amores, ¿no? Pues le van a estar dando el amor al resto del partido Sigue avanzando Rodri Hernández Llega a tiempo y la despeja La manda al centro Buen disparo Que no acaba en gol Bueno, marcaje es un desastre, sí Pero no ha aprovechado muy bien la banda Hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas Y la defensa no ha hecho nada, además De Bruyne Es saque de banda Bernardo Silva De Bruyne Usó el balón al área Pero no encontró remate Yo creo que ese centro de área Ha sido bastante precipitado Tony Croft Mejor no puede ir ese pase Desde ahí puede entrar ¡Benzemar! Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Busca destino Han atajado el peligro Bernardo Silva Seguimos con el empate En el luminoso Y ninguno de los dos equipos Arroja la toalla Si no se conforman con el empate Uno de los dos tendrá que volcarse Con más decisión en la meta contraria Grandísimo control Consigue salir Buena intervención del guardameta Es increíble que haya conseguido llegar Increíble Parecía un gol cantado La defensa la manda lejos esta vez Y abre la banda ¡Qué bien le ha pegado! ¡Benzemar! ¡Barrón y Sayunara, baby! ¡La cuelga! Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya Una pena Bueno, bueno, esto es un escándalo Tienen que jugar rápido Será demasiado tarde ¡Alta! La acción ha sido clara Ahí van los compañeros Los jugadores acercándose Para ver si está todo ok Rodri Hernández Rodri Hernández La pone en largo ¡Barrón templado! ¡Ocasión clara! Suena el pitido final Y no se ha roto la igualdad en el marcador El partido ya ha sido flojo Hay muy poquito brillo Y ninguno de los dos equipos ha hecho mérito para ganar Han jugado a contrarrestarse unos a otros Y así el espectáculo es que se empobrece mucho Sigue el empate entre ambos equipos Todo todavía por decidir Y la prórroga a la vuelta de la esquina La prórroga ya está en marcha Y los entrenadores pidiendo insistentemente a sus jugadores Ese gol que decida el partido Esa acción peligrosa acaba en falta Muy cerca del área ¡Mueva el disparo! ¡No! Muy, muy desviado Pero mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos Incluso desde esa distancia Pero esta vez no ha sido así Rüdiger Rari Carvajal ¡Qué bien se marcha! ¡La controla Benzema! ¡Juegan por la banda! ¡Y la juega el hueco! ¡Nuevo centro! De Bruyne Que nos ha dejado una asistencia de gol Eso es saque lateral Prueba el pase al hueco con toda la intención Y fuera las telarañas La mete La ha dirigido de maravilla Toni Kroos La manda lejos Y no se complica De Bruyne Cambia el fuego hacia... ¡Se libra del rival! ¡A golpear! ¡Parece que sale de esa! No creo que pase nada Si digo que el centro No ha sido bueno Modric Que nos acaba de mostrar Todo el gol Que atesoran sus botas Y de esta manera Llegamos al final De la primera mitad De la prórroga Ambos equipos Ambos equipos han demostrado Tener un gran espíritu competitivo Y es evidente Que aún tienen fuerzas para seguir Pero ¿Quién tendrá más? Ya veremos Comienza el segundo tiempo De la prórroga Los dos equipos Tendrán que dar Todo lo que les queda Para hacerse con la victoria Ha sido un vuelo apasionante Pero para bien o para mal Entramos en los últimos 15 minutos Busca una fisura en la línea defensiva Eleva el balón con gran clase Despeja como puede El cuero a la banda Y utiliza la cabeza Gol Real Madrid Vuelven las tablas al marcador Cabezazo de gran calidad A un centro medido Así es como se remata de cabeza Con convencimiento Pero con calma Perfecto Sin llenarte de valor Magnífico El partido se va a reanudar Tras el cambio El partido se va a reanudar 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 ¡Espectáculo para la grada! Intenta superar la defensa por bajo. Marco Asensio, balón en la banda de... Dani Carvajal, entra. Y a eso se le llama un despeje. El Real Madrid tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo. La intenta deslizar a través de la defensa. Dani Carvajal. Marco Asensio. Dani Carvajal. Intenta superar la defensa por bajo. Balón por esa banda. Consigue salir. Para desesperación de su rival. El balón ha entrado. Gol. Con eso debería bastarles. El delantero ha conectado de cabeza. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. ¡Gol! 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 Partido terminó. Fueron mucho más listos que el rival. En cada momento del partido supieron qué había que hacer. Hoy no han contado con el apoyo de su afición, pero han sabido mantener la mente fría para derrotar a su rival en su propia casa. Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche. Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios. Yo tengo ganas de repetirlo. Buenas noches. Gracias.